Hola, yo soy de Italia. Tengo 24 años. Me gusta la pasta y los tacos. Yo estoy muy bien. Mi hermano se llama Daniel. Mi hermana se llama Marta. Mi hermano está muy mal. Me gusta ciencias. No me gusta matemáticas. Me gusta el color verde, pero no me gusta el color negro. Mi teléfono es 85921-23436. Mi teléfono de mi hermano es 859-327-1434. Mi teléfono de mi madre es 859-4239-796. Mi casa está en Frankfurt. Mi hermano está en África. Mi madre está en Perú. Y mi hermana está en Costa Rica. Me gusta el baloncesto, pero no me gusta el fútbol. Me gustan los martes. No me gustan los millorkules. Me gusta febrero, pero no me gusta septiembre.